El gran reto de la nueva Agencia Digital de Innovación Pública será el de digitalizar los trámites administrativos del Gobierno de la Ciudad de México para que los ciudadanos desde una sola aplicación telefónica puedan acceder a ellos, destacó su titular José Merino. Su apuesta es que las personas ya no pierdan tiempo, ni días de trabajo solo para hacer trámites cuando ya no debería ser necesario acudir a una ventanilla de gobierno. Merino comentó que todavía están en el análisis del número de servidores informáticos que adquirirán para resguardar toda la información que se vaya digitalizando, pero no habrá un costo adicional del presupuesto que ya tienen asignados. En el caso de la conectividad entre las dependencias, eso no está del todo automatizado y tendrán que hacerlo, por lo que incluirán además la velocidad prometida en los enlaces y evaluar cuál es la conectividad en los espacios públicos. Nunca más una persona en la ciudad que llegue por ejemplo a la Alameda o el espacio público y no se pueda conectar, expresó. ¿Cuáles serán los retos? Volver a ganar cierto nivel de confianza entre los ciudadanos. M. Impresión es que tuvimos un gobierno que abandonó muchas de sus tareas. Retomar esa confianza y esas ganas de colaborar va a tomar tiempo. Creo que ese es el reto del gobierno no sólo de la agencia. El reto central es como que alguien al hablar de temas digitales todavía se siente como lejano. Tenemos que probar el valor de crear la agencia en el día a día de los ciudadanos. Que se deje de pensar en temas digitales como temas que realmente no son temas que le competen a los ciudadanos. La agenda de la agencia está enfocada en los primeros 100 días o los dos primeros años en atender necesidades centrales en la cotidianidad de la interacción de los ciudadanos con el gobierno, y especialmente a grupos que han sido excluidos tradicionalmente, como llegarán a la población. La Ciudad de México tiene alta penetración digital y 85% de la población tiene un teléfono inteligente. Lo que no tienen son datos. Son quienes mejor uso eficiente hacen de sus datos. Lo que tenemos que resolver es un problema de conectividad. Primero, 14.500 postes y 96 espacios públicos, por eso lo que haga. El gobierno debe funcionar en un teléfono. ¿Cómo va a ser la transición de la documentación para que se puedan observar? En los móviles. Es una transición complicada y gradual. Lo primero que se tiene que resolver es cómo el ciudadano puede autenticar su identidad y documentos como que fueras a una ventanilla de cualquier secretaría. Autenticar permitiría que un expediente electrónico para cada ciudadano que acceda que en lugar de ir cargando los documentos que son frecuentemente demandados por el gobierno cuando ellos son los que emiten la documentación es muy absurdo. Tenemos que ser capaces de conectar todos los documentos que generan las autoridades, es decir, tener una carpeta electrónica que tenga validados electrónicamente los documentos. Por ejemplo, si yo soy el sistema DF, quiero consultar tu acta de nacimiento o el CURP notificarte de que quiero acceder a tu carpeta y el ciudadano debe autorizar o no. ¿Cómo autenticará la identidad de cada ciudadano? Se requiere forzosamente un mecanismo. Pero hasta el momento se sigue analizando. Te platico de dos opciones pero no significa que estas vayan a ser. Una es depurar el CURP y cruzarlo con la huella digital y si están realizando un trámite se les pedirá validar la identificación, entonces eso confirmará que es esa persona. Otra opción es una tarjeta física que tiene el código QR con información propia y entonces lo que se requiere es una autentificación de dos vías como cuando se transfiere dinero a un banco que manda códigos y se confirma que eres tú, se empezará a implementar en la Secretaría de Salud por la necesidad apremiante y afecta la calidad de vida de los ciudadanos para hacer esto una realidad que se necesitará. La agencia adquirirá equipos, sobre todo conectores y servidores, si queremos usar un canal entre todas las autoridades de la ciudad tenemos que invertirle, pero tenemos que evaluar porque cada dependencia tiene sus servidores para guardar toda su información y a lo mejor ya no necesitaremos comprar más. Habrá una política unificada de operatividad, vamos a adquirir infraestructura tecnológica para generar este canal de interoperabilidad con las autoridades.